Siento la pena amor Una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió Que yo sin ti no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy Que por dejarte sin decirte nada Amor, 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 perdón Dame tu calor Que tú y yo somos un amor en llamas Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Los venicera Cumbia Siento la pena amor Una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió Que por dejarte sin decirte nada Arrepentido, arrepentido estoy Que yo sin ti no sería nada Amor, 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 perdón Dame tu calor Que tú y yo somos un amor en llamas Dime, dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu calor Rico y sabor Escuchala Saludos para Santa María Pícula Saludos para Santa María